...de Castilla, edición Segovia, al cual digo que hace 55 años, de ayer casi, se recibía este periódico en este municipio. Venía directamente de la rotativa de calle, me parece que era Duque de la Victoria, de Valladolid, hablamos de hace 55 años. En este bonito día, que hoy estamos reunidos en la plaza de Valtiendas, tenemos que festejar y celebrar y ayudar a esta denominación de origen protegida, de la hormona de calidad de Valtiendas. Con los CAIT, a Jesús, a Alberto, a Gloria, a José Antonio, y por supuesto, a la denominación. El presidente, Alejandro, me consta que es una persona muy implicada en la tarea que ha asumido últimamente de dirigir el camino de la denominación. Espero que el apoyo del resto de productores de toda la denominación, intrínsecamente se gobiana. Existen otras dos, pero son compartidas con otras provincias, con la comunidad autónoma, etc. La de Valtiendas está en suelo, en territorio, totalmente se gobiana. Hola, buenos días a todos. Yo cuando me pidieron que hiciera este pregón, nunca imaginé que iba a pasar este calor. Yo pensaba que venía a Valtiendas, a una zona donde tiene una altura, donde tiene un clima, y no que estaba en venidor, porque esto es que parece venidor. Había pasado tanto calor como este ratillo que llevamos aquí. Bueno, voy a ser breve, porque hemos venido a lo que hemos venido, a pasar un buen rato. Buenos días, queridos vecinos de Valtiendas y de los municipios que forman parte de la denominación de origen. Comienza este pregón con un juego de palabras, que seguro que ustedes van a entender. El vino ya se hace en todo el mundo, aunque no todo el mundo sabe hacer vino. No tiene perdón de Dios, ni por supuesto de los hombres. Y el vino, amigos, tampoco entiende de tamaños o de dimensiones. Eso precisamente es lo que pensaron unos cuantos chalados. Como a ellos les gusta autodenominarse para iniciar una aventura que hoy nos reúne aquí, el vino de Valtiendas. Ya les digo que es sin importarles el tamaño, porque Valtiendas pasa por ser la denominación más pequeña de España, además de la única exclusivamente segoviana, como bien decía Jaime Pérez. Algo que lejos de ser un problema esta dimensión pequeña, parece más una ventaja, porque permite un mayor control. Y además de 16 localidades, a las que voy a mencionar, porque creo que es de recibo, al de Asoña, Calabazas, Carrascal del Río, Castro de Fuentidueña, Cobos de Fuentidueña, Cuevas de Probanco, Fuente el Olbo de Fuentidueña, Fuente Piñel, San Miguel de Bernuy, Torre Adrada y el propio Valtiendas. Hoy alcalde Manolo le agradezco mucho las palabras que ha dedicado al periódico, en el que yo llevo muchos años, no tanto como 55, pero unos cuantos años. Bien, pues seis osados con sus bodegas Navaltallar, Zarraguía, Cárdava, Bagal, Valdiña y Redreja. El alma de Navaltallar que recuperó el gusto por el negocio del vino, después de muchos años en los que se perdió en el pueblo esa actividad vitivinícola. Quiero continuar con Zarraguía, bodega histórica y de nombre potente, y a la que Venancio, el anterior, que le veo aquí a mi lado anterior, responsable de esta denominación, se entrega y la impulsa todos los días. Está en la vecina Sacramenia, cuna del Cordero y del Buen Vino, y cuyo alcalde también está con nosotros. Entiendas o no entiendas, bebe vino de Valtiendas. Esto es lo que dice la bodega Zarraguía, una bodega que ha peleado por que esto, que se marcan en esta denominación, y que es que nosotros, que una de cada diez botellas que se descorchen en la provincia de Segovia sea de Valtiendas. Yo creo que lo vamos a conseguir, lo van a conseguir, y entre todos los que vivimos en Segovia, tenemos que ayudar bebiendo vino de Valtiendas. Y aquí, muy cerca, en Moradillo de Roa, hoy también se está celebrando una fiesta de la vendimia, la de Rivera de Duero, que seguro que les suena, ¿no? Que tiemblen, que se aten los machos, porque Valtiendas avanza rápido y con paso firme. Ojalá veamos el día en que esos cercanos y ya consagrados vecinos hagan reverencia a este vino, al de Valtiendas, a una denominación de origen pequeña pero matona, a una tierra generosa con quien aman el vino, que se preparen, que vamos a por ellos. Muchas gracias, Jaime. Yo, la verdad, es que no tengo nada que añadir. ...que aunque no son bodegueros, son la sangre también de esta denominación de origen. No voy a añadir nada más, así que solo os voy a dar consejos prácticos para disfrutar del día de hoy. Creo que sabéis todos que a la entrada en el ayuntamiento... Me asomaba a la ventana, me asomaba a la ventana, me asomaba a la ventana, cuando se murió mi abuela. Por el puente de Aranda se vino, se tiró, se tiró en mi familia, pero se mató, pero se mató, pero se mató. Por el puente de Aranda se tiró, se tiró. Y esta es la jota que canta, Jaime, si nos da un excelente en estañada, tú tendrás parte de culpa. ¡Ay, ya está, ya está! ¡Ahí vamos! ¡Ahí va el primer en esta un año! ¡Espera! ¡Vamos allá! ¡Ya está, ya está! ¡Dale, dale, dale! ¡Venga, aprieta! Bueno, tiene buena pinta, ¿eh? Y Jaime parece que lo lleva haciendo toda la vida. ¡Sí, dale, candela! Bueno, en realidad es agradable pisar la uva, ¿eh? ¿Qué es lo que hace el mosto? ¿Cuándo? Ahora... A ver, a ver... Venga, yo sigo, ¿eh? Por favor... Por favor, díganos cómo está el mosto este año. A ver, jefe. ¡Bueno! ¡Bien! ¿Está bien? Bueno...